Buscando un amor que sea mi motivo Una ilusión de sincero cariño Con quien comparas aquellos aumentos Tu corazón está sediento Buscando un amor que sea diferente Que esté junto a mi Para siempre que tengas amor Que tenga dulzura Quiero que sea toda mi locura No quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser dueño de un corazón Ser el monarca de sus ilusiones Pitar estrellas en todas las noches Ando buscando un amor como tú Quiero que sea así como tú Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Yo buscaba un amor como tú Simplemente así como tú Me encuentro palabras para explicarte Y que me siento yo junto a ti Es precioso amor Un amor para ser su dueño Para darle calor Todo momento navegar en los mares Sin intimidad Y me confundirme con su alma Busco un amor que sea diferente Que esté junto a mi Para siempre que tengas amor Que tenga dulzura Quiero que sea toda mi locura No quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser dueño de un corazón Quiero ser el monarca de sus ilusiones Pitar estrellas en todas las noches Ando buscando un amor como tú Quiero que sea así como tú Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Yo buscaba un amor como tú Simplemente así como tú Me encuentro palabras para explicarte Y que me siento yo junto a ti Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Ando buscando un amor Que sea para mi Que sea para siempre Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser el dueño de tu corazón Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Quiero ser, quiero ser, quiero ser El monarca de sus ilusiones Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Que tenga sabor y que tenga dulzura Yo quiero que sea Toda mi locura Ando buscando un amor Diferente que junto a mi Este para siempre Enamoré de ti Que bien yo me siento Un patín Esparcioso Diferente que junto a mi Y junto a mi Que para siempre Que daré de mi Yo mejor Y serás La reina de mi amor Y así me quiero Con el mismo sabor Que la puesta Gritan ¡Vamos! Ando buscando un amor Para siempre Ando buscando un amor Que me dé Ando buscando Alegría, dulzura y pasión Eso es lo que busco yo Ando buscando un amor Con ilusiones Ando buscando un amor Que me dé caricias Ando buscando Para tenerte siempre conmigo Y gritarle todo mi amor Ando buscando un amor Que sea para siempre Ando buscando un amor Diferente Ando buscando Algo especial, algo distinto Morito romántico ¡Gracias!